Música Hoy vamos a hablar de rock, porque en los pasados 70 años nada se compara con su impacto cultural. Nace el plebeyo del cruce entre el novedoso blues rítmico de los músicos negros de posguerra y el folclore lírico y carnavalesco del ámbito anglosajón. Conforma un tronco bien diferenciado del jazz, ya con medio siglo de impacto creador importantísimo que había sido, como el blues, patrimonio único de los negros hijos, nietos o bisnietos de esclavos y esclavas. El rock nace de una transferencia de los negros a los blancos, que al principio con Elvis y Jerry Lee no se nota mucho, pero iniciado en los años 60 se vuelve explícito en los barrios obreros de Inglaterra, donde con gran talento se reinventa el blues rítmico o blues de ojos azules. Mencionemos a Eric Burdon, John Maral, Lennon McCartney, Jaggery Richards, Clapton, Paige, Jones, Bruce, Gilmer Waters, y pronto una legión guiada por el empuje londinense de Jimi Hendrix. Para finales del siglo XX las metamorfosis del rock son tantas que existen catálogos de clases, estilos y géneros en todo el planeta. Ello debido a su lección más importante, la música es de todos y todas, en ella cabe todo. Bajo las órdenes de la guitarra eléctrica ningún instrumento le será negado. El estilo que inició arrasando las pistas de baile adolescente por el puro hecho de soltar la pelvis hacia la rebeldía, casi por accidente. Los salones se trocan en teatros y poco después en estadios. Con los hippies gana la calle y con las y los estudiantes inflama la revuelta. La juventud trae otra tonada. Las generaciones anteriores le dan el paso a la clásica y a la cultura, pero se lo brincan con ritmo. El rock es astuto, se nutre de todo. Hace óperas, sinfonías, misas, epopeyas, jazz, música concreta, pastiches hindúes y un renovado concepto de África y las percusiones. Sergent Peppers y The Wall son admitidos en las fonotecas más exigentes. Proliferan creadores e intérpretes, se multiplican las voces y contra cualquier nacionalismo se exportan al mundo entero. Da origen a otros géneros en su encuentro con lo autóctono de cada parte. Así en Canadá, el país más blanco de América, como en Jamaica, el más negro. Metal melódico para los vikingos. Raí en el Magreb. Mestizo para el Mediterráneo. Las apropiaciones son incontables en las Europas y Sudamérica, México, Senegal y Soweto. Origina la contracultura, pero se institucionaliza cuando llegan al poder los jóvenes que crecieron rompiéndole los tímpanos a sus padres. Se dignifica en la poesía tras el efecto Bob Dylan, de quien aprenden los británicos a rimar con inteligencia, ideas interesantes y no balbuceos sin verbes. Incorpora enterita a la escuela Beat. Los viajes psicodélicos de San Francisco preceden no por mucho al primer extraterrestre del rock, David Bowie. En Nueva York se gestó un espacio guarjoliano y otro de judíos atormentados como negros. A la par se alzan protestas juveniles, marchas por la paz y los derechos civiles, Black Power y su legado vivo en bandas como Living Color, que se pelearon su propio lugar en la escena del heavy metal de los ochentas. Y las revoluciones, por supuesto, en el tercer mundo. Hasta aquí hemos contado una historia bien masculina, así que no olvidemos a grandiosas de la talla de Janis Joplin y Smith. Janis, que con esa poderosa voz abría los caminos de una libertad salvaje para las mujeres. Fallecida a los 27 años, dejó uno de los legados más impresionantes en la música, su grito de rebeldía. Así pues, el rock se monta en la proliferación de los medios de reproducción y comunicación masiva. Sorfea la tecnología, el mercado y el antimercado. Engendra al punk que lo desprecia. Se roba la alma de Detroit y se la vende a la disco. Comete errores y excesos sin perderlo invicto. A cada rato surgen nirvanas y tragedias. Nuevas bandas, nuevos virtuosos, nuevos líricos, nuevos bufones, nuevos locos. Ya a finales de los años 70, lo da por muerto su primera generación de nostálgicos. En tanto, invade de vuelta al jazz, la ópera, la música de concierto, al mismo blues negro, su primer canonizado. El mundo se entera de quiénes eran y quiénes son. Moody Waters, John Lee, Willie Dixon, Howling Hulff, El deschongue, roqueo y funk de Miles Davis se proyecta al futuro. El hedonismo se apodera de la modernidad. Todo esto para llegar hoy a un punto muerto. ¿Qué hay de nuevo? Ya no domina el mercado, aunque su nicho sea un jugoso. Sus mejores productos son remakes y reuniones de sobrevivientes. Hasta los indestructibles van muriendo. Se hicieron ancianos bisabuelos. La juventud, por primera vez, mira hacia otra parte. Sí, la hay rockera, pero no es dominante y cultiva nostalgias de lo que no conoció. El hip hop le ganó la partida y hoy ha desencadenado ritmos como el reggaetón, porque sin perreo no hay revolución, a cuyos intérpretes invitan a los Grammys para condecorarle las canas. Su salón de la fama es un directorio telefónico. La reina de Inglaterra hizo caballeros a una docena, a otro le dieron el Nobel. Pero después de la originalísima inventiva de Radiohead o la energía ilimitada de Jack White y Black Kiss, todo parece reducirse al ¿Cómo sí? de Greta Van Fleet, la mejor versión de algo que ya fue. El rock muere de su propia muerte. Es lo natural, suponemos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo resucitamos? Déjenos sus comentarios y compartan este video, que informarse para luchar es de los primeros actos de rebeldía.